me han dicho de que ha pegado mucho en los vídeos sobre el complot neoreformado para infiltrarse en las iglesias latinoamericanas ya habíamos visto como a las horas que yo puse el primer vídeo la cual es un evangelio en español que es liderada por por miguel núñez y algunos otros de la república dominicana pusieron rápidamente un inscrito con respecto al testimonio de núñez y muchos han apuntado lo errado que está ese testimonio en lo que respecta a la historia de la fe reformada dentro latinoamérica después también vimos también a will grime tratando de mentir eso y ahora no me encuentro con otra cosa que que también me ha dejado consternado por lo visto esta esta gama porque todos los reformos no son así esto sólo esta gama reformados que están tratando de infiltrarse en latinoamérica no importándoles de que ha habido la fe reformada ha estado presente ya por 200 años muy difícilmente dentro de latinoamérica pero está este sector dice y está sectarismo que están trayendo estos hermanos o estos personajes porque en realidad lo que vamos a oír nos va a dejar fríos ellos no ven que el evangelio aparte de lo que ellos predican sea el evangelio ni jesús ni pablo nadie solamente ellos traen el evangelio entonces es un sectarismo tremendo así que yo les invito a ver este vídeo para que podamos entender más qué es esta infiltración que no solamente lo están haciendo los youtubers sino que también ciertas personas que tienen que tienen más a un alcance por medio de ciertas instituciones que también están queriendo tener alcance latinoamérica así que no se vaya muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este luis alberto jovel desde australia trayéndole un vídeo que vamos a hablar un tema muy muy candente primero les voy a compartir un vídeo de del personaje del cual vamos a estar hablando primeramente vamos a vamos a ver este vídeo que ya lo hemos visto antes pero quiero que lo veamos una vez más para que tengamos un contexto de dónde están saliendo las las declaraciones de este individuo y creo que 5 por ciento de juan macarthur vale más que todo el mundo evangélico juntos y porque él ha sido realmente el ancla para nosotros entonces nadie puede llenar el púlpito en lugar de john macarthur se necesitaría 40.000 hombres para tratar de llenar esa huella bueno ahí lo sacó alguien de yo lo puse vídeo al que no puso eso entonces yo también hice hice uso de ese vídeo pues vemos ahí como steve lawson hace una ideolatría enfrente todos de john macarthur mucha gente se los más condescendientes dijeron fueron palabras que no se tuvieron que haber dicho y me pusieron excusa tras excusa tras excusa y que quiero quiero ver aquí porque quiero también compartir con ustedes los vídeos que se hicieron algunos los vídeos que hicieron algunos que que salieron en contra de esto con mucha razón pero con 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 temeridad aquí vemos los los vídeos lo voy a hacer más grande para que lo puedan apreciar más lo se van a ver aquí cinco por ciento de evangélicos aquí está hasta frase no acertada dijo vas vas una carta la ha sabido para pastores aquí el cristiano al día el idolatran a john macarthur y aquí también este este edgar escobar también habló de eso y y bueno hubieron 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 unos cuantos como se llama de siempre la esta gente hubieron unos cuantos como sean personas que se se dijeron aquí está nunca debió decirlo así de vuelta va por causa de su nombre ahí sí responde bueno ahí hay hay unos cuantas cosas que se han dicho así que que no se tuvo que haber dicho así en edgar escobar es un poco más jocoso en el sentido de que idolatran a john macarthur vas dijo de que sí como frase no acertada en fin revolcándose a ver cómo poder arreglar la situación porque es una situación tremenda porque estamos viendo una idolatría directa de los 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 se está posicionando para ser el 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 sucesor de john macarthur y ahora vamos a ver otro vídeo que que no sé si vamos a ver cuando salió vamos a ver vamos a ver salió el día de hoy a las 10 horas de horas atrás aquí en australia son las 6 57 pm y ahorita vamos a ver cómo cómo otra vez los va a estar promoviendo un seminario en latinoamérica el seminario reformado latinoamericano que está en colombia cómo lo está y qué es lo que va a decir con respecto al calvinismo y lo que ese seminario cree oigámoslo a él que ellos asociados con el srl y el movimiento reformado en sudamérica deberían estar enormemente animados porque ustedes están en el camino correcto independientemente de cualquier oposición o rechazo que pueda haber por parte de aquellos que tienen una comprensión menos que bíblica de la soberanía de dios y especialmente de la regeneración deben saber que dios está en marcha dios está en movimiento donde quiera que se predique la verdad siempre produce controversia siempre crea conflicto y lo que ustedes están viendo en sudamérica esas fricciones y conflictos por parte de aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de las escrituras es una evidencia de que la verdad está marchando hacia adelante y que dios está expandiendo su reino allí la teología reformada es simplemente teología bíblica cada vez que alguien me dice acabo de llegar a una comprensión reformada de la verdad yo simplemente digo bienvenido a la biblia porque eso es la teología reformada es la biblia interpretada correctamente así que sigan con el buen trabajo dios está involucrado en lo que están haciendo alabado sea el señor bueno ahí dijo para que ven de dónde sale esta cosa qué podemos decir a esto sectarismo total sectarismo total esto no es nada más que que una vez más vemos a los tratando de crear que las personas que no creen como él nosotros no tenemos un entendimiento de las escrituras o de la soberanía de dios maniquea simplemente simplemente no yo no soy maniqueo como los 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 que en un dios maniqueo porque él hace la soberanía de dios sobre todo él dice que él se proyecta como un experto de calvino bueno yo nunca lo he leído a él en el en cómo se llaman los los cosas académicas de calvino nunca 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 no va a rifón con fanhander no lo veo en calvin college o calvin seminary no lo veo en nada de eso él ha creado su propio ecosistema donde él él es el experto calvino ahora yo quisiera simplemente volver a oírlo y irle respondiendo hay cosas hasta cierto punto se puede tolerar pero hay otro punto que ya no vamos a volverlo a oír entonces y lo voy a poner ya si al lado mío porque ya no necesita yo no estoy a demostrar qué es lo que está diciendo que creo que aquellos asociados con el srl y el movimiento reformado en sudamérica debería hay un movimiento reformado que tiene cientos de años en sudamérica están los los rostros del del protestantismo latinoamericano pero por juan bolino que lo he mostrado en otros libros donde demuestra y hay otro libro también aquí atrás de mí está en español este libro quiero ver la pantalla este libro está que usted en latinoamérica o cristianismo latinoamérica está también entonces lo que los son las está dando es gato por liebre él no sabe la 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 historia de nosotros no la no le importa él simplemente quiere imponer su versión de tanto el evangelio como también de la historia son revisionistas esta gente entonces son peligrosos son peligrosos así que ustedes lean aquí está este libro está en español cristianismo en latinoamérica y está también los cuatro rostros del protestantismo por juan por por bonino esto estoy pensando aquí como cómo enseñar los de ustedes me voy a tener que parece que me voy a tener que ir a con se llama aquí a amazon cuatro rostros del protestantismo porque al decir este hombre de que de que no existe bueno aquí hasta una historia del protestantismo en guatemala guau no sabía que existía esa cosa bonino vamos a poner aquí bonino si ver si lo encuentro estos libros ya rostros del protestantismo latinoamericano aquí está ya no ya ya no está disponible ya no está disponible pero yo le estoy trayendo esto a ustedes tengo que tengo que ser el otro traigo todo esto a ustedes porque los son los engaña los están mintiendo los está mal representando la historia ahí está José Manuel Bonino yo este libro yo lo conseguí cuando tenía como 22 23 años aquí en australia en inglés y después me di cuenta que estaba en español 167 167 páginas este libro habla cerca del del movimiento reformado dentro de latinoamérica pero estas personas no aceptan solo ellos son los son los únicos que pueden darnos o pueden darle a latinoamérica entonces está este también está de Pablo Deiros Pablo Deiros de latinoamérica vamos a ver latinoamérica historia vamos a ver si sale ahí vamos a ver historia, literatura quizás vamos a ver ahí se salió salió una persona ahí ah está acá en la kindle store vamos a ir a la books vamos a ir a la books aquí está historia global del cristianismo es otro recurso que podemos tener ahí está la de MacArthur abajo ustedes pueden ver eso y pueden también leer con respecto con respecto a qué es lo que ha pasado aquí aquí en latinoamérica y vámonos a lo por último otro libro de historia justo González González aquí tengo mal puesta donde va aquí justo González historia latinoamérica iglesia aquí está bueno esta es tu introducción a la historia a la historia de la iglesia cristiana pueden tener ese pero también el que a mí me interesa es que ustedes tengan vamos a ver aquí miren todos los libros que tiene miren todos los libros que tiene historia general de las misiones imagínate hasta tiene una historia general de las misiones ok miren lo que tiene de Clie ahora vámonos a dos esta historia del pensamiento cristiano que también es súper recomendable esto es extremadamente si usted tiene la historia de él de la historia cristiana también la historia del pensamiento es súper importante tenerlo porque así como es que yo sé que que esta gente está promoviendo un evangelio maniqueo porque estudia la historia de la iglesia estudia la historia del pensamiento cristiano vamos a ver aquí la historia de Christianity esta está en inglés esta es la versión aquí esto es importantísimo también breve historia de las doctrinas cristianas este libro lo tengo si ustedes lo pueden tener cómprenlo breve historia de las doctrinas cristianas así que voy a estar dejando algunos links abajo para que ustedes lo puedan ver breve historia de las doctrinas cristianas para que ustedes sepan de dónde viene todo esto ok ahí está la historia del pensamiento cristiano este es el tomo que yo tengo estos son los tomos que yo tengo así que son bien ahí está que yo lo compré lo compré en 1999 ya ven que yo no soy nevito a esto a mí no me han harto por libre aquí está el libro de la historia abreviada del pensamiento cristiano ahí lo pueden ver también es un aquellos son tres tomos aquí está un solo tomo de nuevo de Clia tres vamos a ver si lo logro aquí está aquí está historia del cristianismo en América Latina aquí está ahí en español entonces este es Kairos allá en Argentina Kairos lo da entonces hay recursos para ver que lo que el oso está diciendo no tiene patas ni cola y también MacArthur se acuerdan hace años atrás dijo que no había evangelio en Latinoamérica que no conocían a Cristo entonces esta gente está queriendo manipular la historia para que ellos salgan como los 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 paladines pero ahora vamos a ver entonces vamos a ver entonces un poco voy a empezar a a decir lo que yo pienso lo que está diciendo este hombre vamos al principio creo que aquellos asociados con el SRR y el movimiento reformado en Sudamérica deberían estar enormemente animados porque ustedes están en el camino correcto solamente los que están en el seminario reformado latinoamericano están en el camino correcto eso es sectarismo a los primeros 12 segundos ya y los demás estamos mal vemos como Lawson está empezando ya a poner sectario hay gente a decir que no que no que no ha dicho eso si lo ha dicho oiga si que vamos oyendo independientemente de cualquier oposición o rechazo que pueda haber por parte de aquellos que tienen una comprensión menos que bíblica menos que bíblica momento Lawson muchos de nosotros creemos en la soberanía de Dios pero no en la soberanía maniquea que vos estás introduciendo junto con Agustín y luego con Calvino y ahora vos nosotros rechazamos eso porque eso no es parte del cristianismo esa visión maniquea que vos tenés de la soberanía de Dios no es la visión de Jesús no es la visión de Pablo y ahorita simplemente quiero darles a conocer eso ya quiero comprar el libro en Kindle con respecto al doctorado en Oxford que se hizo respondiendo a esto a esta farsa que está diciendo él que la soberanía de Dios como él está entendiendo es la que es la bíblica no lo es maniqueísmo puro porque Lawson no sabe eso dudo mucho que haya leído el mania o algún escrito de él pero no es la versión bíblica de la soberanía de Dios que nos da Lawson Jesús la da la soberanía de Dios cuando dice cuántas veces quise ponerte como la gallina pone a sus pollitos bajo sus alas y no quisiste en el maniqueísmo eso no puede existir en la soberanía de Dios según Lawson Dios tuvo que haber puesto hecho Dios todo lo que quiere lo consigue y lo hace y Jesús la revelación perfecta y mucha gente va a decir ah sí pero eso ya fue explicado explicado por quién explicado por alguien que no acepta tampoco de que el mundo cosmos quiere decir mundo no nos pongamos con esa cosa estas son explicaciones de calvinistas o de reformados de a pie pero los reformados que están en los seminarios no hacen eso ok de la soberanía de Dios y especialmente de la regeneración deben saber una vez más cuál es el problema de la regeneración aquí no quiero hablar tanto de eso pero cuál es el problema yo quiero hacer un video donde lo que dicen que la la cuerda el hilo el hilo de oro de la regeneración o de la salvación Pablo no solamente da uno Pablo da como tres de cuál está hablando entonces saber que Dios está en marcha si Dios está en marcha pero no solamente con ustedes y aquí está el problema Dios está en movimiento donde quiera que se predique la verdad siempre produce controversia cuál verdad lo mismo decían los comunistas que donde ellos predicaban o donde ellos decían sus cosas había controversia eso no garantiza que lo que uno está diciendo es la verdad porque en estos conocerás que son mis discípulos que van a tener controversia no que os amáis los unos a los otros siempre crea conflicto y lo que ustedes están viendo en Sudamérica esas fricciones y conflictos por parte de aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de las escrituras oigan o sea que los únicos reformados y específicamente en este caso los que han salido del seminario reformado latinoamericano son los únicos que tienen las bueno oigamos lo que él dice conflictos por parte de aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de las escrituras no yo no estoy de acuerdo con el mensaje que vos traes yo con las escrituras estoy bien yo desde pequeño estoy bien desde niño soy bien con las escrituras yo no tengo un problema el problema es cuando personas como vos los tratan de meterse yo no estoy en Sudamérica estoy en Australia pero soy pero soy latinoamericano y cuando ustedes empiezan a decir como MacArthur dijo que no hay evangelio no hay evangelio y vamos a ver eso también lo vamos a ver ahorita eh eh Joel o MacArthur eh eh evangelio latinoamérica vamos a ir lo que él dice también aquí está ya pero ya pero ya ya lo vamos a ya vamos a ver ahí sigamos oyendo lo que dice el oso es una evidencia de que la verdad está marchando hacia adelante no 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 es una evidencia de que hay cristianos en latinoamérica que conocemos las escrituras y que no vamos a dejar que un farsante y payaso como Lawson venga y nos diga ustedes no conocen la Biblia ustedes no conocen un Dios soberano ustedes se oponen a la verdad bíblica esa eh esa esa superioridad que se siente en el caso de Lawson es diabólica y satánica porque solo porque definimos en ciertas cosas no quiere decir que son mis enemigos o que nosotros creemos menos etcétera etcétera y que Dios está expandiendo su reino allí la teología reformada es simplemente teología bíblica yo puedo aceptar que la teología reformada ocupa la Biblia pero decir que es la teología bíblica entonces lo siento Lawson I'm sorry Jesus didn't wasn't a reform guy or Paul or the apostles not even the early fathers were reform so the joke is on you ni Jesús ni Pablo ni los padres de la iglesia de la iglesia antigua eran reformados entonces el chiste es Stan Lawson es un mal chiste porque él está diciendo de que todo lo que ellos enseñaron es reformado y no es así entonces Jesús no era judío una vez más estamos viendo esta y voy a usar las palabras de Will Grime esta forma diabólica de sacar a Jesús de su contexto esta forma diabólica de sacar a Pablo de su contexto y meterlo en un contexto así como hacen los de la prosperidad exactamente lo que hacen los de la prosperidad que solo ocupan ciertas palabras de Jesús y de Pablo los apóstoles para justificar su mala doctrina Lawson que para mí es igual solo que es el otro a la moneda hace lo mismo cada vez que alguien me dice acabo de llegar a una comprensión reformada de la verdad yo simplemente digo bienvenido a la Biblia porque bueno entonces si no tenemos una comprensión reformada de la verdad y que defina también que es reformado porque los luteranos no están en absolutamente concuerdo con Lawson más la versión reformada que él ofrece que es calvinista y no es calvinista donde dentro del calvinismo hay muchas posiciones la ven como un peligro al liberalismo por eso es que los luteranos confesionales no tienen nada que ver con personas como este eso es la teología reformada yo simplemente digo llegar a una comprensión de teología bíblica cada vez que alguien me dice acabo de llegar a una comprensión reformada de la verdad yo simplemente digo bienvenido a la Biblia porque eso es la teología reformada es la Biblia interpretada correctamente entonces entonces la reforma nos da a nosotros supuestamente o a estas personas un magisterio irse en contra de los reformados o los reformadores y no sé de cuál se está refiriendo pero claramente no a los anabaptistas claramente no a los luteranos claramente no a la iglesia de Inglaterra claramente tampoco a Zinlio está hablando de un cierto de una de una cierta estirpe de la fe reformada no de la reforma porque todos no piensan como él aún en la reforma que sigan con el buen trabajo Dios está involucrado en lo que están haciendo alabados al Señor esto es diabólico esto es diabólico esto es parte de la infiltración con lo que estaba viniendo diciendo yo esto es parte de la infiltración de esta gente en Latinoamérica hacerles creer a ustedes hacerles creer a mí de que de que no hay evangelio en Latinoamérica y esto no es nada nuevo esto pasó hace siete años ya lo voy a poner aquí hace siete años vamos a ver aquí sí hace siete años atrás MacArthur dijo lo mismo MacArthur dijo lo mismo y aquí lo vamos a poner ahí está tenía más pelo siete años atrás esto es lo que dijo esto es lo que dijo Don MacArthur hay algunos segundos que he tomado este video que para mí son importantes que vean we all understand that that people in the hispanic world know about Jesus Christ they know about the Bible they know about God they know about salvation at least in some ways they have biblical terminology because of the impact historically the Roman Catholic Church but they don't know Christ oigan oigan eso oigan eso oigan eso de nuevo no sé qué grande se ve hace buen pequeño vamos a ver pero esto es lo que quiero que oigan él dice que no conocemos a Cristo nosotros no conocemos la Biblia en Latinoamérica primero no conocemos el Evangelio de la Gracia tampoco y no sabemos la completa revelación de las Escrituras a pesar de que tenemos la Biblia Reina Valera desde los 1500 en primero en España y después en Latinoamérica no conocemos a Cristo no conocemos la Gracia que ellos ellos sería salvación por señorío también lo hacen y no conocemos la completa revelación de las Escrituras ellos sí la van a revelar todo lo pone Dios para ellos para ellos todo lo está poniendo a ellos no les importa que 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 los otros personas que han estado cientos de años trabajando en Latinoamérica reformadores también primiterianos o de la Iglesia reformada real no como estos que son transcalvinistas o son transreformados que se creen reformados pero no son parte de ningún sinodo no son parte de ninguna corte reformada nada pero yo sí esto es una conferencia pero una vez más quiero que oigan todo lo que él dice y vean lo que dice también Lawson veamos los cuarenta y algo segundos que he tomado este video que para mí son importantes que veamos conocen acerca de Cristo pero no conocen Cristo conocen acerca de la Biblia conocen acerca de Dios pero no lo conocen a Dios saben de la salvación y miren como bien ambilante de alguna forma y la busiquita que pone que lindo y por la iglesia católica que tenemos no conocemos a Cristo ellos no conocen a Cristo en Latinoamérica no conocen el Evangelio de la Gracia tampoco en Latinoamérica no lo conocemos y no sabemos las escrituras a pesar de que las tenemos traducidas aún antes que la King James que era la traducción preferida de MacArthur hasta que le ofrecieron que podía hacer dinero con la nueva versión internacional hermanos este ataque a las iglesias de habla hispana protestantes no solamente crean que viene de parte del catolicismo romano claramente hemos oído lo que dice MacArthur claramente oímos lo que dice Lawson este es un ataque de adentro de aquellos que se han querido meter dentro de nuestras filas y que ven a nosotros los latinoamericanos como personas menos inteligentes y personas y personas que no están espiritualmente preparadas o que nunca hemos recibido el evangelio no reconocen tampoco la historia de nosotros no reconocen el trabajo de Dios en medio de nosotros y la única forma que Dios va a obrar en medio de nosotros es dejando nuestras iglesias dejando nuestras congregaciones dejando nuestras denominaciones y yéndonos tras ellos yo estaba hablando a usted yo les invito a que vean la semana pasada día tras día puse el complot de las y el complot neoreformado sobre las iglesias latinoamericanas les voy a decir exactamente cómo es porque porque Will Graham me hizo un video acerca de eso porque lo agarré de meme cuál es el complot neoreformado de infiltración en las iglesias latinoamericanas son cinco videos en los cuales estamos oyendo a Núñez estamos oyendo a Sugel dando consejos de cómo agarrarse una iglesia cómo convencer a un pastor cómo sutilmente meterse dentro de las iglesias y hacerlas reformadas o calvinistas y estamos viendo cómo ellos en sí en la en tanto en Estados Unidos en el caso Steve Lawson y el caso de John MacArthur y la copia barata que son Sugel y Núñez ellos quieren hacernos creer que nunca hemos conocido el evangelio que subir la reina velera o la biblia de las américas o la que tenga no vale porque ustedes no tienen la total revelación de Dios a pesar de que la tienen aquí la tengo en español en esta biblia de las américas a pesar que la tengan para MacArthur si ustedes no han sido enseñados por él o por su posición ustedes no conocen la biblia Lawson si ustedes no creen la soberanía de Dios maniquea pagana que él cree ustedes no conocen a Dios y si ustedes no creen conforme a las escrituras como ellos creen ustedes no creen en la cristiana y no conocen un cristianismo bíblico estos son rasgos de una secta rasgos sectarios y como y para y para no dejar afuera a mi querido llamado Will Graham porque si no se duele yo no lo mencioné en esos cinco videos yo no me acuerdo que hablé de él pero él se se inmiscuyó de que estaba hablando de él que él estaba liderando este complot y yo nunca dije que él estaba liderando nada yo no yo no como se llama yo no creo que él puede liderar una cosa así no lo creo capaz pero si ha dicho estas cosas vamos a ver también lo que él ha dicho esto si él se ha pronunciado con respecto a esto y vamos a ver también a ellos así que y Will va a estar en una conferencia que voy a hablar yo después también con todos estos personajes todos estos personajes están trabajando en conjunto para deshacerle sus iglesias pastores ahí en latinoamérica aunque ellos digan que no pero es que ellos no quieren deshacer iglesias lo que quieren es tomarse iglesias Will acaba de hacer un video donde él dice que lo que quiere hacer que si él podría hacer podría poner iglesias en latinoamérica para que los hermanos lleguen yo creo que iba a poner iglesias para llevar gente nueva gente convertida pero no yo no le importa eso ustedes saben bien saben que estos personajes lo que se especializan es en robar personas de otras congregaciones ok un minuto a oír a Will Brian mi deseo por todos vosotros queridos hermanos arminianos es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico oigan oigan bien como todos ocupan las mismas palabras los mismos términos Will ya mejoró Buzz ya mejoró ya no dicen tanto herminiano pentecostal pero siempre terminan haciendo oigan bien lo que están diciendo oyeron lo que lo que dijo Lawson ahora oigan lo que dice Will que da el sistema bíblico que da el calvinismo ahí está ellos el calvinismo el sistema bíblico todo de afuera no conocen a Cristo no conocen las escrituras no conocen la gracia esto es lo que estos nos están metiendo en latinoamérica es bello es un sistema glorioso y como siempre digo y no me canso de decirlo me encanta el calvinismo porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios yo creo que el sistema que le da toda la gloria a Dios también es el sistema que encontramos en el Antiguo Testamento con la Torah o sea decir Will que la Torah está equivocada y porque es que ellos no porque es que fueron al destierro porque no guardaron la Torah porque la Torah le da la gloria a Dios pero él dice que el único sistema bíblico cuando vino el Señor Jesús fue reemplazado por lo que Cristo nos dejó pero nunca nos dijo el Señor va a venir otro que lo va a llevar a toda la verdad y se llama Calvino no verdad el Espíritu Santo pero toda esta gente pero toda esta gente Gryan y como pudimos oír también a Steve Lawson por 1500 años la iglesia no supo nada porque y no es que lo dijo 1500 años pero porque es la fe reformada el verdadero evangelio o la verdad entonces ¿qué pasó los otros 1500 años? si no había fe reformada bueno sigamos oyendo mira aquí tiene Reina Valera Will ya viste Will ni eso cree MacArthur que vos que la tenés que tener así que el palagianismo da gloria al hombre el semipalagianismo da gloria al hombre el catolicismo romano da gloria al hombre el arminiano da gloria al hombre que son hermanos o no pero el calvinismo la fe neotestamentaria la fe neotestamentaria o sea que él ya se fue totalmente el calvinismo es la fe neotestamentaria por 1500 años después de la muerte del último apóstol ya no hubo no hubo fe neotestamentaria ¿cómo se llama? todos los padres de la iglesia no tuvieron esa fe está bueno toda la gloria a Dios por la salvación estamos viendo el nacimiento de una nueva secta con Will Bryan bueno eso de las sectas lo estamos viendo ya hace ratos y ahorita con Lawson lo vemos de nuevo oigámoslo de nuevo a Lawson y con esto vamos a ir terminando ahora van entendiendo hemos ido a Macarto hemos ido a Lawson hemos ido a Will Bryan yo no quiero seguir poniendo cosas pero yo creo que ya ya entendieron cuál es el complot ¿verdad? y ustedes pueden ir a vivir el complot para ir a su gel y a y a Núñez a hablar de todo esto también que el calvinismo es la fe bíblica oigamos a Lawson de vuelta asociados con el SRL y el movimiento reformado en Sudamérica deberían estar enormemente animados porque ustedes están en el camino correcto independientemente de cualquier oposición o rechazo que pueda haber por parte de aquellos que tienen una comprensión menos que bíblica de la soberanía de Dios o sea que rechazamos el maniqueísmo estamos mal y especialmente de la regeneración deben saber que Dios está en marcha Dios está en movimiento donde quiera que se predique la verdad siempre produce controversia siempre crea conflicto y lo que ustedes están viendo en Sudamérica esas fricciones y conflictos por parte de aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de las escrituras ok aquellos que no creen en la soberanía bíblica de Dios aquellos que no están de acuerdo con las escrituras bueno o sea que esta gente nos ve como enemigos a nosotros eso es todo porque si no estamos de acuerdo con la soberanía de Dios cosa que si estamos de acuerdo pero conforme como Jesús Pablo y sus apóstoles lo entendieron no como loso no entiende maniqueísmo y aquellos que no creemos en como dice hasta ahorita conflictos por parte de aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de las escrituras no estamos de acuerdo con el mensaje de la escritura sino otros y Will ha dicho en su último video contra mí que aquellos que predican el evangelio que son dispensacionalistas que predican el perdón de pecados el arrepentimiento de pecados todo eso está bueno pero para Lawson no es eso bueno no es lo suficiente es una evidencia de que la verdad está marchando hacia adelante y que Dios está expandiendo su reino allí o sea que nunca ha estado el reino de Dios en medio de nosotros sudamericanos colombianos no hay reino de Dios en sus iglesias que le van a decir a la gente de que sale el seminario reformado latinoamericano y que lleguen a decir ustedes no conocen a Cristo como la teología reformada es simplemente teología bíblica cada vez que alguien me dice acabo de llegar a una comprensión reformada de la verdad yo simplemente digo bienvenido a la Biblia o sea que todos nosotros que nos pensamos conforme a esta clase de reformados porque muchos reformados no están de acuerdo con Lawson muchos reformados rechazan el sectarismo de Lawson y gloria es por ello pero solo los que piensan como Lawson son los que tienen la comprensión bíblica porque eso es la teología reformada es la Biblia interpretada correctamente correctamente bajo que criterio de criterio de este hombre que es que dice que el 5% de MacArthur es más importante que el resto del cristianismo y que puede haber 40 mil predicadores y no van a llenar el púlpito de MacArthur o sea al criterio de este idólatra así que sigan con el buen trabajo Dios está involucrado en lo que están haciendo yo creo que está bien involucrado por eso es que estoy haciendo este video para contrarrestar a este tipo bueno mis hermanos yo lo voy a dejar con esto de verdad que es de lo peor que uno de los peores videos que he visto les he tratado de dar contexto que MacArthur ha pensado así por años y muchos gringos también yo estaba en Estados Unidos yo sé lo que estoy hablando y Will hablan hasta el mismo lenguaje todos todos hablan el mismo lenguaje todos piensan de que de que si uno no cree como ellos en su versión de la fe reformada uno no conoce Cristo uno no conoce la gracia uno no conoce la Biblia Will lo dijo MacArthur lo dijo Lozón lo dijo Sugel lo dijo Nuña lo dijo y muchos otros hermanos tengamos cuidado yo les dejo este video para su edificación como un advertencia de lo que de lo que están llevando para Sudamérica para que ustedes estén firmes en la fe enseñen más a sus iglesias lo que ustedes creen prepárenlos para poder afrontar a los ataques de esta gente que yo no creo que están que son diabólicos hasta el tipo que nos quiere llevar al infierno pero si son sectarios y están dando un mal testimonio en Latinoamérica por lo tanto no merecen nuestra atención y tenemos que salvarlos a ellos de esa idolatría a un sistema maniqueo si usted le ha gustado este video por favor denme un like también compártalo vea las notas del video donde va a poder encontrar cómo poder ver cómo encontrarme en las redes como también cómo poder apoyar este canal si usted quiere apoyar este canal también háganse miembro de este canal y por 5 10 o 15 dólares al mes va a estar apoyando para que se pueda proclamar la verdad y el evangelio a través de este canal yo le invito a que vea los otros videos que son los complot neoreformado para infiltrarse en las iglesias latinoamericanas y también ver el último video que ha hecho cerca de con Will Graham le respondo yo estoy con dos cachos le respondo y explico bastantes cosas de estos pero esto si es perdonante mis hermanos déjame su comentario abajo con respecto a este tema si usted ha confrontado a esta gente déjanos su historia si usted ha salido de este movimiento también déjanos su historia para ver cómo es que usted ha salido de este movimiento sectario de estos transcalvinistas o transreformados yo le bendiga y hasta la próxima